Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferreiras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Overwarroats, vamos a jugar unas partidas de inicio de año aquí en control con el Soldier 76 ¿Eh? Porque me ha dado por jugar con este personaje últimamente, le he estado dando mucha caña y me he viciado con él y le digo, voy a grabar un par de partidas, hoy vamos a jugar un par de ellas, ¿vale? Lo primero que salga, tanto si ganamos como si perdemos, lo importante es disfrutar, esto es partida rápida Aquí no, aquí no hay rencilla de nada, hombre, aquí hay amor y pasarlo bien, claro que sí Y a ver qué pasa, la verdad es que es un tío que, el Soldado 76, que si lo manejas bien y no como yo porque he tirado unos cocos ahí a cuenca, pues es muy divertido, hace mucho daño y se puede curar y es, diría, el personaje más fácil de manejar de Overwatch, es genial, es genial la verdad porque es simple y muy bonito Esta cuida, ay, que me estoy tirando los cocos, madre mía, hoy como estoy No me extraña que pierda todas las partidas, muy bien, me he quedado ganada ¿Alguien me cura? No me voy a curar ni Chus aquí, voy a morir más rápido que la hostia, verás Me tengo que curar yo, el Ceniata aquí, el Ceniata nivel 25.000 lo me está curando Es que mola el tío este 76 porque es un buen hombre, o sea, es un hombre que se puede curar solo, hace mucho daño Cuidado, cuidado, no, 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 bien, bien, sabía yo que me iba a joder Oye, los cocos, no estoy dando ni uno, eh, con los cocos Bien, bien, a puntito, a puntito de cuidado, que es muy inteligente ese tío Menos mal que ese, que este cerdito es malísimo Ahora sí que le he dado Qué malo es, tío, qué malo es Es muy malo Es muy malo, este tío seguramente estará aprendiendo a manejarlo alguna cosa Porque no ha dado ni una con el ganchito Hay mucho, hay mucho tanque de todas maneras, eh, igual hay que pillarse a Uy, 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 por favor Igual hay que pillarse a Reaper Todavía no he empezado a usar la ulti, pero bueno, como nos va bien No, yo creo que voy a usarla ya, eh Bien Este también, no, me pillo Es muy malo, eh Es muy malo, tío, menos mal Que no da ni una a ese Reinhardt Digo, ese... Este, vamos, este Roadhog Menos mal, tío Bueno Oye, puede ser bueno tener una mala partida Que también pasa, ¿no? No hace falta que seas perfecto en todas Venga, venga Palmándola ahí, bien Oye Está bastante bien esta partida porque... Venga, Obregenji, a tomar por saco Meca preparado Hola Otra vez vas a morir en el mismo sitio, amigo Hay que alejaros un poquito, que no llegue con el gancho Cuidado Suena mal Suena muy mal Ah, qué cabrón, me pillo Me pillo con toda la chetación ahí Y la ulti, tío La doble ulti De la muerte Oye, pues voy bien Normalmente con soldados 76 Es sencillo pillar la medalla de oro en FPS Uy, en FPS En DPS Estoy muy mal, eh Estoy fatal de la olla Yo creo que es bastante sencillo pillar la medalla de oro En... En DPS Y... Hemos ganado, hemos ganado, menos mal Porque llevaba una rachita de partidas Que no ganaba una mierda Y también O me quitaban el soldado 76 Si no podía grabar Porque quiero jugar con el 76 Para esta partida O yo que sé Esto se puede romper así Pan, pan, pan 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 Me gusta romper las botellas Porque salen volando ahí Como un... Y también esto sale volando El extintor ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Tengo que usar mis artimañas de... Arma Mira, ahí Está reventando ahí Y las botellas Aquí nadie bebe No alcohol ¿Vale? No sé por qué intuyo que esta no la vamos a ganar No sé por qué me da la impresión Y se decidirá todo en la última partida En Gameplay 3 Bueno, en el Gameplay 3 Alguien sube por aquí que es muy inteligente Sí, sí, lo sé yo Te había visto Me ha acertado, eh Me ha acertado todo bien Me ha acertado Vamos a ver qué vemos por aquí ¿Qué listo es ese 76, eh? Eres muy listo Tú, amigo, eh ¿De dónde saliste? Me voy a cubrir Uf Otra vez Qué pesado es Ese 76 Me está tocando Las narices Me he fijado demasiado en el 76 No he mirado alrededor Y me han petado Me han petado el cacas Mira qué he hecho ahí No sé qué He hecho alguna especie de sándwich integral Y me han matado Uy, pero hemos pillado el punto Qué buena, ¿no? Bueno, pero No sé No sé No intuyo que esté tan mal Pillando el punto ahora Todo tiene que ser muy guay Oye, el soldado 76 Ese Atajador, ¿no? No te voy a dar con esa barrera Que te has puesto Me voy a colar por atrás Voy a hacer lo mismo Que mi clon De baja calidad Ah, no Que ahora es un Macri Pues adiós, Macri Ah, no Que hay un Macri Y un soldier Vale ¿Hola? El soldier, macho No para, eh Está on fire con ese lado Si hubiera una para Le jodería bien Porque le hace el Hechizo ese de saltar Por los aires Y lo manda al precipicio ¿Eh? Porque todos lo he hecho Ay, ay, ay Que me pillan por detrás No sé quién Pero me he asustado Y está medio equipo muerto Solo te digo eso Medio equipo está muerto Medio equipo está muerto Mono Uno muerto Solo queda el otro Se cura Se cura el cabrón Bien, bien Y yo también me curo Y sobrevivo Cuidado Cuidado Le he cargado el escudo Que flipas ¿Qué haces, eh? Ahí ¿Qué haces ahí sentado? Esa diva Tiene complejo De alpinista Porque está todo el día Ahí arriba Yo ahí no voy Porque ahí Ya me mataron con una ulti Recientemente Igual no tengo ni que usar la ulti Tío Oye, que malo soy, ¿no? Solo mato con los cocos ahora Bueno, pues nada No voy a usar la ulti En este game Muy bien Bueno, perfecto Perfectamente Pues muy contento yo De esta victoria Ahora vamos a jugar Otro juego más DPS Bueno No ha hecho muchas muertes Pero bueno Tengo un orico Está bien Juega destacada Este señor Esa es una skin de navidad Que es bonica La verdad Creo que esa fue La jugada que me salvó El culo, eh A mí Bueno, no lo sé Pero bueno Es nivel 50.000 Y lo ha hecho bien El tío curando Y eso La verdad Excepto cuando me he quejado Ay, que bien Tengo uno para mí No me voy a dar a mí mismo Porque soy muy solidario Le voy a dar a la diva A la complejo de alpinista Y bueno Si mi grupo no cambia Pues vamos a jugar Otro poquito más A ver si hay suerte En este gameplay siguiente Un poquito con el sol El día 76 Calificación de la partida Pues bueno Está muy bien Le voy a dar un más Ahí a tope Y a ver qué ocurre Eh, mira Odio este matchmaking Tío Me saca siempre Todo el rato Tío No sé por qué Pero me saca Todo el puto día Para afuera Tío Pues nada Vamos a ir viendo Skins que me gustarían Porque ya os digo Le estoy dando una caña El 76 Que es la hostia Tío Bueno Tengo un poquito de dineros La verdad He estado abriendo cajas Ya no tengo que Ahorrar 100 cajas Para hacer un unboxing De 100 cajas Así que pues bueno Eso está muy bien Symetra pues No la uso nada Es que está demasiado OP Y no me gusta Así que No hago tiempo a mirar Ninguna skin guapada Mira Esta skin también es de navidad La tengo con para Va a pillar yo aquí a Soldier Que hoy va de soldier la cosa ¿Vale? Si alguien se pone un tanque Por favor Un tanque Porque no me gustaría a mí Ponerme de tanque No me pienso poner de tanque Este gameplay es de 76 Muy bien Una diva Está bien Está bien amigo Está bien Soy yo el más viejo del grupo El más veterano El más freaky ¿No? De la partida Soy el más freaky tío El que más nivel tiene El nivel de No life No life level Tío Ala Vamos para allá amigos Vamos para allá cariños A jugar un poquico Aquí planto mi grafiki Y ala ¿Eh? Va a romper sillas Mira me han roto todas las sillas ya Estas son mías No cabrón Me han roto las sillas Estas son mías Ahora rompo yo Porque si Estas también Toma Todas rotas Que estropicio chaval Si fuera por los jugadores de Overwatch El mundo sería Mad Max Estaría todo roto tío Todo roto Todo destrozado Que asco damos tío No tenemos ninguna paciencia Por supuesto Siempre se está cargando El visor Bueno entonces tenemos Vale Tenemos este equipo Que bueno Me gustaría más un Lucio Es una partida de un Lucio En estos casos Pero bueno A ver que tal lo hace la Ana La verdad Hay que hacerlo bien Para curar bien con Ana Más fácil con Lucio Pero bueno Vamos para allá Cuidado Cuidado Que a ver Hay una simetra No hay Si hay una simetra Ya es lo que estaba buscando Las torres de la muerte estas Eh Hija de puta Vamos a tocar los huevos Pilla, pilla Eso hackea bien Venga para mí Ahí está Muy bien Hubo animal No, ni te acerques con eso Tú fuera eh Vamos Tufolandia Pesada es Me cago en la puta Tío Uy Se me escapó el Reaper Zorra No me hagas las barreras Esto fuera Por favor Rompe esto Gracias La simetra es Vamos No sé que la han hecho Bueno La han hecho unos cambios Que ahora es la polla Tío La simetra O sea Ha He matado a alguien Era el Reaper Bien Está muerta Vamos para adentro Cúrese Venga Métase Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Toma Joder Se murió esta Con los Con los últimos Extractores de Jungrat Venido aquí Estoy on fire Estoy on fire Amigo Aquí nadie viene Ni se te ocurra No he dado ni una No le he dado a ese Lucio No sé qué era Era Lucio Sí Lucio nivel 12 Cabrón No me toques No me toques con eso No me gusta nada No me gusta nada El Hanzo de ahí arriba Zorro Bien 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 Te me curo Perfecto No No me gusta eso Fuera Oye tío ¿Dónde está el equipo Colega? Estaba solo ahí Colega Macho Tengo que hacer yo Todo el trabajo ahora No sé dónde estaba el equipo Pero bueno Tío estaba a puntito de caramelito Ni siquiera he cargado La habilidad definitiva Venga 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 Ahora los pillo Los voy a pillar por aquí Si tengo tiempo De pillarnos por arriba No está bien No pasa nada A ver si me puedo colar Por aquí atrás No Están todos ahí ya metidos Y no sé qué coño hacía Si no tenía cargada la ulti Ya ya te veo a ti Ya sé que estás metiendo Cabrona Vale Elimino dos torretas Sin morir Yo me doy por contento con eso Venga Venga Ahora Ahora Hostia Pero bueno ¿Qué pasa? Que no mato nada Tienen todos mucha vida No Bien Vamos Tíos Venga Que esta la ganamos Vale Me he acojonado Por un momento Que no sabía Por donde venía el dragón Déjame en paz No es justi 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 No sabía en donde estaba Me había movido ahí Y ya no sabía Ni donde estaba Así para atrás o para adelante No hay descanso Para nosotros Este punto es difícil La verdad Igual no Si nos atascamos ahí No vamos a salir de ahí Si nos atascamos Tenemos muchos minutos De momento Oye Que malo eres No No le he dado nada Cabrón Fuera de ahí Protégeme Tiba Hola chaval El Hanzo Tío Me unto entre ceja y ceja Tío Cabrón Cabrón Ahí escala Como si fuera Spiderman Si ni siquiera he mirado Donde tiraba Nunca dejo Las cosas a medias Nunca dejo Putras a medias Bueno venga Que hay tiempo eh tíos Hay tiempo colegas Como dio La puta cúpula Del cabrón este Igual había Reaper eh Yo se lo dejo caer Hay mucho tanque Pero lo que pasa Es que no quiero cambiar Tío Quiero jugar con Soldier Este gameplay es de Soldier Venga Está muerto Vamos Bien Me cago en this Gracias Vale Joder pesada eres hija A ver si te mueres ya eh Le jodió bien eh Le jodió bien a esa con eso eh La sombra le jodió bien a esa diva eh Que hackeo el super Esto fuera Eso fuera Es muy pesado Amigo eres muy pesado Más pesado que Las mulas tío Las mulas Vamos En navidad Cabrón Déjame Que te más plasta A que viene a por mi El cabrón Déjame en paz Que pesado es Puto mono Come plátanos Y déjame en paz Colega Que brasas Colega Cinco minutos detrás mío eh Jolín chaval Todavía no estoy muerto Y la Ana que Vamos Levanta colega Eh Mira el otro El gansi diciendo Despierta hija puta Eh Que pesado es el tío La madre que me parió Ni lo vi chaval Ni lo vi Ni lo oí La Ana es que Me cago en 10 tío Ibai Ese más making que Bueno hay un tío Nivel 12 ahí No hay descanso Para nosotros Oye tío Venga vamos Por Dios La Ana se está moviendo ¿No? Creo que sí Cuidado Voy a intentar colarme Como pueda Por aquí Voy a intentar colarme Por aquí Está bastante gente Del grupo ahí Espero que no me vean Si me puedo colar Por detrás lo hago eh Ahora ahora Nos colamos por aquí Y hacemos un Q eh Una Q de la hostia Zorra Que zorra Como sabía Mira que no muere Ni Dios Venga ya tío Joder Que me cuentas No moría nadie Que mal chaval El hanzo ese Me toca la polla Que es la hostia tío Nos quedan 3 minutos todavía eh Casi 4 Lo cual es bastante Cabrón Vamos a curtirle eh Si corre Salta Salta por plátanos Hombre Salta por No quiero El hanzo ese es muy pesado eh Ni se te ocurra Chaval Ni se te ocurra Estoy muy jodido aquí No estamos consiguiendo Nuestro objetivo El hanzo es más pesado Que la hostia colega Me voy a ir de ahí Porque me van a matar Y no me están curando Necesito sanación A ver si me curas Gracias Cuidado Oigo mucho a la tía esta Que ahora te pones El parar eso eh Zorra A ver si puedo eh El Macri ese El Macri que nivel es Pues lo está usando bastante mal eh Venga vamos por detrás A ver si puedo Joderle un poquito la vida a esta Cargar un poquito Es muy pesada eh Ahora venga Que zorrísima Vamos Joder que coñazo De putas eh Ay déjame Claro tienes tu 50.000 de vida Cabrón Estoy estresado No se si voy a por él Yo no quiero cambiar de héroe Los años no pasan en malde amigo Los años son jodidos Como la Bruce Willis Tío aquí en Overwatch Muérete ya Puto mono Eh Tú Vas a morir ahora mismo Si te agarro Lo agarro La simetra Es más pesada Que la jodida puta hostia Venga vamos Que estamos dando caña Ese Macri está jugando Bastante mal eh Te lo digo Es que con la simetra y todo Imposible 10.000 de daño eh Está bien Pero no tengo mucho arico No me guste Un minuto eh Se nos está complicando la cosa Como no combinemos ultis No combinemos ultis No vamos a estar bien eh Vamos ahora Vamos muriendo cojones Me cago en la leche Joder Ahora juega bien el Macri Bueno ha tenido suerte No es que jode bien Ha tenido suerte de pillar por detrás Y matarme a mi solo Me cago en 10 Que hijo de puta Eh tíos venga Que mataba a 25.000 por mi Por vosotros Dios que impotencia colega Joder Quita Quita pa caso Es lo peor tío Es lo peor la simetra colega Puto adia ahí poniendo torres Y es que no tiene ni que apuntar Pusa un botón Y ala eh No ni apunta colega Es como mi ultis Su ataque básico Como mi ulti casi Eh No vamos a poder Esta la perdemos amigos Esta la perdemos Nooooo Vamos Adentra cojones No Está más perdido esto Que la pula Tengo que matar a la simetra No Quería matarla tío Por lo menos Pero para resarcirme Pero no pude Nada tío Nos atascamos Y cuando nos atascamos Derrota Es tu padre Es tu padre chaval Es dice Ay Jugada destacada En fin El mono de los huevos Ahí A comer plátano Es lo que tiene que hacer Pues nada Voy a volver a coger al soldier A ver que nos toca ahora Si se va mucha gente Volveremos a entrar En escaramuza O lo que sea Me voy a dar a mi Porque no voy a dar Equipo contrario Obviamente Pero bueno Mola porque es fácil Hacer bastante DPS Bastante daño Con el soldier Estoy yo solo Contra el mundo Bueno Me toca escaramuza ahora Pero vamos a darle Cañita Vale Dos ori Plata Oro Plata Oro Plata Que bonito Bueno Derrotas Y victorias De esto consiste Over warrots Mira Ahora No me saca El menú principal Defensa Defensa también es bueno El soldier Así vamos a seguir Vale A ver que equipo Nos toca ahora A ver que equipazo Nos toca Orain Esta y lo dejamos Vale Y si perdemos Pues bueno Y si ganamos Pues mejor No hay sanadores No me gusta Píllate un sanador Mante Píllate a un sanador Como no te cago Un sanador Se lo está pensando No hay mucho Que pensar Hay que cogerse A un sanador Mante O sea No sé como quieres Yo no tengo cara Sanador Aunque cure No tengo cara De curar Es un normal Profundo Va y se coja Widowmaker Macho Es que No sé por qué Voy con el soldier Pero bueno Voy a volver atrás Porque es que La gente es imbécil Integral Y como soy el único Que es inteligente Voy a tener que coger yo Al sanador Porque la gente es imbécil Voy a jugar Porque es así Así es la vida Eso es lo que le gusta Ser retrasados Bueno Vamos para allá Quería jugar con el soldier A esta no la voy a curar La tendré que curar Por desgracia Pero bueno Vamos a ver si alguien cae Dios Yo casi Cuidado Cuidado Que esta me quiere Hacer una foto Vámonos de ahí La primera que tengo que curar Obviamente A la amiga Dios No doy una A ti no te debería curar Vámona Zorra No Me voy a poner en este lado Nos están petando Pero vamos Flipante Que se cure el otra Cuidado Nos va fatal tío Ya nos están jodiendo La existencia macho Aléjate de él Vale bien Cuidado Cuidado Me está buscando Me está buscando Lo ve ya Y menos mal Que voy yo de sanador Porque si no Estaba buscando Mira Todo el rato ahí Buscándome Al único sanador Del equipo Porque la Widowmaker Es una gilipollas Encima Encima yo Yo que soy el único Inteligente Voy y muero el primero Claro que sí El destino me quiere mucho ¿Quién ha curado más que yo? ¿Por qué? Se ha curado más el Roadhog Que yo mismo curando La hostia Oye Por favor deja de volar Y muérete Gracias Bien Vale Es que joder No estoy Estaba ya con el Calentón de Soldiers No con el de Zenyatta No esperaba No esperaba tener que Pillarme a Zenyatta En este Gameplay Cuidado, cuidado Uf, uf No me muerde Milagro chaval Que la Widowmaker También pega unas hostias Ahora Ni se te ocurra chaval Estás flipando ¿no? ¡Muerda! Esa no me vio ¿O qué? Acúrate Cuidadito ¿Cómo está el Panoramix? Cuidado, cuidado Sobrevive Sobrevive Amigo mío Oye Roadhog Tío No seas como el otro ¿Eh? Que no daba una con el gancho Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí amigo Que se ocupe el gordo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí me da tío Cuidado Me tengo que cubrir aquí Por si acaso Joder tío Todo el mundo a por mí Dejadme en paz Bien hecho, bien hecho tíos Se acuerdan lo que podamos Muere este hombre Atomapokuyen Resistencia neutralizada Vamos, estoy en rasa No hace falta un extintor Para apagar mi fuego Interior ¿Eh? ¿Cómo ha rimado esa tío? Bueno Está bien Me va a pillar a mí Y me va a matar el cabrón Qué suerte tengo Ahí aquí al final Que si no Dejadme Cómo viene a por mí El zorro de él Qué pesado es, macho Más difícil dar con este hombre Van retrasadas las bolas Y claro Como para dar a una A una para Engánchale con eso Cuidado Vienes por ahí Te escuché los pasos de mecha Está siendo muy sordio esto No suelo combatir aquí Muchas veces En este terreno O vienes más adelante En la entrada Pero aquí no Ahí estamos haciendo el round Hola Toma Discúlpeme Hay que curar a ese Macho Es que la oigo Super cerca tío La diva Que acojonada Con solo oírla Bien, vamos Zorros Zorros Ves que entrar O se envuelve Le acabo de salvar A ese Roadhog Que ni se lo cree No me aburras Oye tío Puedes morir Ay por favor dale Con las bolas Retrasadas mentales Que tensión Intempiente Te voy a curarme Ahí como se va con las cosas Joder coño Pesado el Soldier Que la hostia tío Por eso lo cojo siempre Joder Que mala suerte tío A ni lo cogen Macho el punto A 3 segundos del final Ya Ya sé que está en riesgo Y que quieres que haga milagros Vamos a quedarnos aquí detrás Que suerte Chapa en la peña Es increíble Objetivo tu padre A ver Listo Pues ahora voy a ver Aquí los huevos Estuvio ahí Roadhog Ven aquí Cuidado Que los tanques Han muerto Defendedlo Defendedlo Por favor No se me acerque Me está buscando El Macri Porra Vete a tomar por culo Cúrate Si la mato Hay que matar Hay que matar Aquí Toma patada De Zen No la ha matado Tío Oye Que caña Están metiendo Colega Venga vamos Cerdito No 4 Imposible Es imposible Esto es ya Vamos Eso es Porque no Al soldado Tío Que mala suerte Que asco De partidas Tío Cuando ganan El primer punto Por la mínima Y luego lo ganan Tan fácil En la casa Un juego de miñera Voy a desinstalar Pues otra más De redención Es que hay que ganar Esto Bienvenidos Al día a día En overwarroads Pues me voy a dar A mi mismo Esta vez si Bueno esta vez Y la otra vez Que asco Colega A buen día A posible De putas Otra vez Soldier No Voy a intentar Pillar a soldier De nuevo Si me dejan Ahora me echa El menú Es que esto Y la hostia Me echa el menú A veces no me echa Esto que es El matchmaking Es vamos Esperando ahí En las partidas Las escaramuzas Son super raras No se A ver Que podemos ver Que podemos ver Mientras esperamos Ah que bonita Mirad que guay Esta es la hostia Esta es la hostia Me gusta más Que la de Halloween Que también la tengo Viajando a un bunny Que asco Con un bunny Con un poying A ver Estos son los mismos De antes O que No No se Si son los mismos Por favor Un sanador Que haya alguien Con criterio Aparte de mi Nivel 35 Por ahí veo Todos con estrella Y aquí tenemos Un nivel 35 De puta madre De puta madre Ya estamos Desbalanceados La gente no se decide Ahora todos Somos soldados Y ahora todos No Ahora soy yo Ahora soy yo Otra vez Maletas Maletas Que llevarán Estas maletas Dentro Cosméticos Un ceniata Bueno Y una Y una Ana Bueno Muy bien DPS yo Y quien más Hace DPS Yo Yo soy el DPS aquí Así que Como no tenga La medalla de oro Es para cagarse en mi Potencia De soldado Puse grafiti Ahí Con velocidad Este es el último Ya Vamos a jugar Unas cuantas partidas Bueno A ver Lo que hay Cuando juegas Siempre solo Con gente que no conoces Pues te puede tocar Alguien mal O alguien bueno Tú también puedes jugar Bien o mal Depende del día Que tenga Comienza Creo que hay una Widowmaker Ahí Perfecto Murió la Widow No Murió Murió la Healer La Healer Murió Cuidado Tengo que ir por ahí Antes de que me acierte Dios Me ha atascado ahí Y me ha acojonado Rápido Bien 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 Suena mal Suena Uff Joder La Widow Ya sabía yo Que en algún momento Iba a joder Bueno Eso es ya presión Le hemos metido Un poco de presión Ahí De anal Y eso está bien Ya intuía yo Que la Widowmaker Me iba a joder Más tarde o más temprano Porque mete unas hostes También la Widowmaker Más yo de la Estoy en el objetivo Y si me echáis una mano No Le acabo de dar Le he cargado todo el escudo Bueno Le he cargado todo el Curaos aquí Chicos Qué mal le he apuntado Ahí Señor Están jodidos Están jodidos Estoy tomando El objetivo Muy complicado amigo Cuidado eh Un Junrat ahí Haciendo el Rata Están curando un montón Amigo No son danidosos cocos Pero bueno Vale No hay nadie atrás Vamos a cubrir aquí Pon el escudo ¿Dónde está? No veo nada Le di a Le di a Le di a la Mercy Mercy Merci Boku Merci Boku Voy a agradecer Esa curación Está guay ahí Bien Perfecto Bien Perfecto Vamos que vamos bien Venga Esta es buena Vamos Está acojonada Esa Zaria Está acojonada Esa Zaria Esa Zaria Necesaria A ver A ver Penófila No dio a nadie Está curando un montón La tía esa Venga hombre Este es el punto más difícil Pero tiene que ser el bueno Suena muy mal Muy cerca ¿Dónde cayó? Hola chaval Asiato cuádruple Play of the game Chavales Ahí la tenéis Qué zorro chaval Oh God GG God GG Espérate Que hago un God GG Ahora yo Si me deja Ay mierda No por aquí no Por aquí no se hace un God GG Se hace por otro lado Vale Dale Dale traía Chaval Me han acertado todas Eh Está muerta Cuidado Ahora Venga Muriendo Ostias ya Puta Sin vinagre Ay no ha muerto Más que uno Qué asco Ande quieres ir Quita Hombre Esas Wombas No me gustan Muy plasteres Vale Esta va a venir por aquí Entonces Cuidado Curaos ahí Uff A mí no me das otra vez Con esa basura Vamos Oye Cuatro oros Lo vamos a dejar aquí Con este salto de alegría Que hago de hacer No es mi play of the game Es del tío ese Está claro La de Jumrat Pero no No la vamos a ver Vamos a ver Si me ponen las cuatro Medias de oro Al final Es que fue mala suerte Porque le pilló Un poquito atrás Al Reinhardt Y el otro tuvo suerte Que nos pilló a todos Si la llega a explotar Un poquito más adelante Se la para No esto Esto es Medias de oro Un autobombo No un poquito Un autobombo Autobombo Claro Ahí está Un tío con Con criterio Me ha dado a mí Bueno chicos Pues hasta aquí 37 minutos de overwatch Un poco de todo Perdiendo Ganando Está bien Bueno Cuidado mucho Como siempre Un abrazo Y hasta la próxima